7 de la mañana, 48 minutos, iniciamos el diálogo con nuestros invitados y agradecerle al economista Pausto Ortiz, ministro de finanzas, está con nosotros a esta hora de la mañana, gracias, ¿cómo le va? Buenos días. Ayer, buenos días. Bienvenido, gracias. Hay algunas perspectivas económicas relacionadas básicamente con el tema de crecimiento económico en América Latina. Y el Fondo Monetario dice que este tendrá el 3,4% del crecimiento de la región para el año 2013. ¿Son cifras que de acuerdo a lo que se puede analizar están dentro de la posibilidad cierta de acuerdo a la economía de cada uno de los países o de la región como tal? Sí, el Fondo Monetario la semana pasada presentó las cifras en el marco de las reuniones de verano de Banco Mundial y Fondo Monetario donde van los ministros de finanzas de las regiones, de los países mundiales. Y también apareció también hace un par de meses cifras de Cepal en la misma región, quizás Cepal mucho más enfocado en América Latina. Lo que se ve es que de las cifras de Cepal a las cifras del Fondo hay una tendencia leve a declinar el crecimiento de América Latina. Cepal hablaba de un crecimiento del 4%, ahora el Fondo habla de un crecimiento del 3.4% para América Latina. En el caso ecuatoriano uno puede chequear el crecimiento esperado, en el caso mío en mis estimaciones iniciales era un crecimiento de 4.2%, pero ya con el primer semestre habiendo terminado el primer trimestre del 2013, uno puede pensar que el crecimiento para Ecuador va a andar por el 3.7%, es decir, ligeramente superior al crecimiento de América Latina. Y esas son cifras que en el caso nuestro son buenas dentro de la... Digo, cuando un país crece debe mantener ese crecimiento durante años o por varios años si es posible superarlo, ese es un verdadero crecimiento, porque si usted se sube y baja no es un crecimiento acorde. Si uno quisiera salir de su desarrollo como para el caso ecuatoriano, debería estar replicando lo que hace Perú. Perú está creciendo niveles del 7-8% sostenidamente en los últimos años, nosotros estamos sosteniendo un promedio de estos 7 años, con el 2013 inclusive, quizás sea un crecimiento del 4.2%, cuando los 7 años previos el crecimiento del país era el 4.4%, es decir, no estamos llegando ni siquiera a los 7 años previos a este gobierno, estamos en un nivel bastante similar. Con fluctuaciones que van a veces del 1 cuando arrancó el gobierno del 2007 al 8 en el 2008, repitió 8 en el 2011, en el 2009 fue un crecimiento muy bajo. Y luego el 2012 fue un 5%, el 2011 ha estado fluctuando. Y entonces, para el 2013 está agarrando la onda que parece viene para América Latina otra vez, cuando ya los commodities están empezando a caer, es un crecimiento por debajo del 4%. Lo cual es incómodo para poder sostener un crecimiento económico interesante para decir que vamos en busca de salir de su desarrollo. Estos tres meses, ¿la tendencia es igual para el primer semestre? ¿Lo miran ustedes así en el análisis que puedan tener de cifras? A ver, el primer trimestre del 2013 en déficit fiscal, por ejemplo. Por ejemplo. El primer trimestre de este año es un déficit fiscal de acuerdo a cifras del Ministerio de Finanzas de 320 millones de dólares. El mismo trimestre del año anterior había un superávit fiscal de 600 millones. ¿Eso qué refleja entonces? Eso refleja que ha tenido menos ingresos en este primer trimestre que el año pasado y eso es cerca de mil millones de dólares de deterioro en las cifras fiscales en el primer trimestre. Debería uno esperar para este año 2013 un déficit fiscal ligeramente superior a 3.000 millones de dólares cuando el año pasado fueron cerca de 950 millones de déficit. ¿Por qué ocurre aquello? Este año uno debería sumarle al déficit del año anterior de 945 millones de dólares uno debería sumarle 900 millones de dólares más de gasto que tiene que hacer el gobierno por el 0.5% que le demanda la Constitución para salud y educación. Uno debería sumarle por ahí otros 900 millones de dólares más de incremento del incremento de la pérdida en combustibles que el año pasado fue 3.400 millones y este año podría ser 4.400 millones. Pero ese primer rubro, ok, genera el déficit, pero es una inversión en cambio en el caso de salud y educación. Sí, pero la inversión, sí y no, porque una parte puede ser inversión, otra parte puede ser gasto corriente. No necesariamente todo es inversión. Y el hecho de darle ese 0.5% más del PIB al sumárselo al año anterior no quiere decir que ese sector crezca en términos reales frente al crecimiento de la economía. La economía el año pasado fue un Producto Interno Bruto de 86.000 millones de dólares para el 2013, o sea, era un Producto Interno Bruto de 90.000 millones. Y cuando uno hace el ejercicio y divide el total con el incremento, quizás puede ser inclusive inferior. Ahora, la inclusión social en América Latina o en el Ecuador específicamente, yo creo que eso es bueno también. Va mejorando mucho las cifras. Hemos estado como país dentro de la tendencia latinoamericana de incrementar coberturas de salud, incrementar mejoras a niveles sociales. Lo que nos está faltando es sostener el crecimiento económico. Y seguramente como causa de aquello y consecuencia es también que el gobierno está buscando ahora atraer inversión extranjera, que es un concepto distinto a lo que en el pasado se venía visualizando. De hecho, la visita en Alemania es un paso importante para poder buscarle también inversión al Ecuador. Es una clara señal que se han dado cuenta que la inversión pública como motor de economía no es suficiente para el futuro. En Perú esta semana entiendo que se va a reunir el Foro Económico Mundial en estos días para analizar el futuro de América Latina, los líderes regionales y mundiales, bajo el lema crecimiento de entrega, fortalecimiento de las sociedades, que seguramente se discutirá importante. Y los temas que se discutirán ahí seguramente también van a ser la tendencia declinante de los commodities. En el caso peruano, 60% de su exportación tiene su origen en el sector mineral. Eso es una preocupación. Pero ellos tienen la ventaja de compensar esa caída en commodities con la llegada de inversión extranjera, situación que a nosotros no nos ocurre como país desde hace un tiempo. ¿Y el precio del petróleo acá está bajando o no? El precio del petróleo 2013, de acuerdo al Fondo Monetario, en la proyección previa decía que iba a quedar un 5%. En la última proyección de la semana pasada hablaba de una caída del 2.3%, es decir, hay una caída pero en menor magnitud de lo que se hubiera esperado al arranque. Y poniéndolo en números, si el año pasado terminamos en 98 dólares el barril para todo el año 2012, este año 2013 estaríamos terminando en algo así como 92, 95%. ¿Influye eso enormemente o no? Influye en que no tienes el empuje. En el 2011, cuando creció la economía 8%, crece porque del 2010 al 2011 el petróleo creció 31%. Esa gran cantidad de recursos se trasladan a la economía, se hacen obra pública y empujan, y la economía logró tener crecimiento de la obra pública de cerca del 20%. Pero el 2013 sería quizás el segundo año consecutivo en que la inversión pública pueda quedarse estancada. Y si hay un estancamiento de inversión pública, a pesar de que sea muy buena, no empuja a la economía y por eso veremos crecimientos inferiores al 4% para el 2013. Agradecerle por haber estado con su turno. A usted, buen día. Gracias a Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas. Hacemos aquí la pausa y cuando volvamos estaremos dialogando con Michel Dumet, quien es el gerente del BIES en Guayaquil, a propósito de esta Feria de la Vivienda del BIES 2013. Ya volvemos.